Cha-cha-cha Cha-cha-charanga, vino tu palanca, agua en la chacha-cha Cha-cha-charanga, vino tu palanca, agua en la chacha-cha ¡Sí, señor! Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Si yo le meto a malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, si yo le meto a malanga, caramba, yo sé que te va a gustar ¡Cómo no! Cha-cha-charanga, vino tu palanca, agua en la chacha-cha A bailar un chacha-cha Cha-cha-charanga, vino tu palanca, agua en la chacha-cha ¡Qué sabor! Te doy mi chacha-charanga, si a ti te gusta bailar Te doy mi chacha-charanga, si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, pero con mucha malanga, ¿qué le meto yo? Yo sé que te va a gustar ¡Sí, señor! Cha-cha-charanga, vino tu palanca, agua en la chacha-cha Cha-cha-charanga, cha-cha-cha Cha-cha-charanga, vino tu palanca, agua en la chacha-cha Cha-cha-cha-charanga, un, dos, tres, cha-cha-cha Cha-cha-charanga, a mí me gusta el cha-cha-charanga Cha-cha-charanga, pero qué rico que huele el cha-cha-cha Cha-cha-charanga, pruébalo, pruébalo, mamita Cha-cha-charanga, seguro que te va a gustar Cha-cha-charanga, si yo le meto malanga Cha-cha-charanga, ay qué bueno, qué sabroso está Cha-cha-charanga, baile cha-charanga, cosa rica Vamos todos a bailar, cha-cha-cha Cha-cha-charanga, virou malanga, agua en la chacha-cha Cha-cha-charanga, todo qué rico que huele el cha-cha-cha Cha-cha-charanga, mmm, dos, tres, cha-cha Cha-cha-charanga, virou malanga, agua en la chacha-cha Cha-cha-charanga